¡Castañera! ¡Castañera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡El tercero de los Tigres! ¡Castañera se vuelve a equivocar! ¡La rebota en Julián Quiñones! ¡El balón va para adentro! ¡Los Tigres en un gol increíble! ¡Ganan tres goles a uno! Bueno, para redondear la mala fortuna de varios de los jugadores que hoy se han rifado Viene Rafa Carioca abriendo para Javier Aquino Amaga Javier Aquino Viene con el tiro de afuera del orio ¡Tuyo lo suelta! ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Gol de Quiñones! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡El estadio se pone de pie! ¡Y Tigres ya está empatando uno por uno! De la misma manera que Quiñones ya juega en el interior y la bala la tiene el Chaca ¡La pelota! ¡Le da la pelota a André Pierre Guignac! ¡Se va a animar al tiro! ¡Saca el tiro! ¡Guignac la suelta al portero! ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡La misma receta para el mismo dolor! La vuelve a hacer Quiñones Ahora Rodríguez no te voy a decir que la regala Evita el gol Y Quignac le da con fuerza con su pierna derecha abajo Viene Edu Vargas para Tigres Se metió al área Edu Vargas va a firmar el cuarto A ver Centro para Quiñones La empujó con el pecho ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Julián Quiñones Minuto 58 Pone esto Tigres 4 Puebla 0 ¡Qué jugada de Vargas! ¡Qué jugada de Vargas! ¡Qué pausa! ¡Qué tranquilidad! Aquí está Ener Ener con el cambio ¡Qué buena pelota! Se viene Tigres ¡Cuidado con esta! ¡El zurdazo! ¡Gol! 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 Roban la pelota en la mitad La gente se la devuelve En el favor que le hizo en el primer gol A Julián Quiñones El pase largo Aquí vemos precisamente Gana pena muy bien Edu Vargas El pase largo El pase largo Y le hace de primera a Julián Este es mala suerte De a Marcos Dueñas tocando la pelota Para Luis Quiñones Enfrenta a Alexis Pérez Manda el servicio ¡Gol! 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 ¡Gol de Julián Quiñones En un servicio Perfecto! Había el equipo ya anunciado Que llegaba con pelota dominada Y sobre todo Con mucha profundidad Pisando el área Mientras que le vuelve a hacer El sector de la izquierda El intento de llegada Del cuadro de Tigres Quiñones hace la faena Saca el centro Pasado Repate ¡Gol! 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 De Julián Quiñones ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa Lo dejan solo Y simplemente La empuja 3 a 0 Tigres Habría sido un disparo A la portería Tiene a abrir el marcador Tigres Allá va el servicio Pasa la pelota Al área Quiñones Intenta el remate Quiñones ¡Gol! El balón está en la red Se mueve A los 28 minutos El marcador En un tiro de esquina Donde no hay oposición De la saga de universidad Está tomando Carioca El balón Lo tiene Quiñones Lo tiene Quiñones Lo tiene Quiñones Sale el pollo ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! El balón está en la red ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! Tigres ya tiene dos Y el equipo de Puma Otra vez viene Julián Quiñones Con el balón Cierra en el Valencia ¡Quiñones la va a buscar ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Gol! 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 ¡De la Liga de Campeones Escocia Bank Por si tenían alguna duda ¡Toño Valls! Sí, así es Tigres Dando otro golpe de autoridad Una gran acción Que inicia Nahuel Guzmán En un saque de México ¡Atник! ¡Gol! ¡ Wilson! ¡Gol! 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 ¡Gol!